muy bien amigos aquí tenemos otro anacleto a color azul metálico modelo águila una chulada de acordeón cinco registros tono de mi les voy a tocar unas melodías para que vean qué chulada de acordeón suena este bonito instrumento y i 2 y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!